y dónde está la policía de santo domingo oeste por dios el día de ayer en santo domingo oeste tres personas muertas a plomazos a balazos uno en villa morada del sector pantojas otro un joven que vino de eeuu y estaba en manos guayabo en una actividad y allí un enfrentamiento muerto a plomazos en la cabeza otro de los casos en el sector de caballona en santo domingo oeste esta parte de la capital se ha convertido en un desastre en tierra de nadie la delincuencia abarrota las armas de fuego son amo y señor en santo domingo oeste el director general de la policía debe tomar medidas y cartas en el asunto así como la inspectoría general de la policía nacional y nuestras autoridades tienen que estar claros de que ahí hay una posición de que la delincuencia al parecer está se ha metido en santo domingo oeste y no hay quien la combata no hay quien resuelva no hay quien dé una respuesta allí pese a que hay un coronel de director creo que le llaman suárez burgo me parece el coronel suárez burgos pero este señor no ha dado pie con bola este señor no ha resuelto la problemática este coronel este director regional de santo domingo oeste no ha resuelto la problemática de la delincuencia en pedro brán ni en las cuavas ni en los alcarrizos ni en lo que es el kilómetro 12 ni en herrera santo domingo este completo todos los días robos atracos hechos delictivos muertes crímenes y siempre la delincuencia al parecer de allí tienen que sonar de alguna forma suena 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 y vuelve y suena la delincuencia allí los atracos los robos siempre aparecen dos en un motor que fulano mató a fulano que aquel atracador mató al otro que miren el día de ayer en villa morada esto es pantoja cerca de villalinda kilómetro 17 la autopista duarte un robo millonario en un negocio en un colmado oigan un colmadón de esto que hay en las comunidades pero hubo un muerto también que resulta señores doplo mazo le dieron le propinaron a un señor de nombre ramón le voy a pasar las imágenes en breve para comentarla después de y este hombre ayer todavía noche se debatía entre la vida y la muerte y todo esto sucedió para quitarle un teléfono celular que costaba 900 pesos que tenía este hombre la delincuencia en santo domingo oeste crece como la verdolaga la falta de aptitud la falta de una condición de enfrentar la delincuencia es lo que se vive en santo domingo oeste mano guayabo está solo pantoja está solo los al carrizo solo pedro brán solo la cuava solo herrera solo kilómetro 12 solo eso es la parte oeste de santo domingo señores vivo ahí tengo que saber lo que sucede allí sin embargo nosotros entendemos y creemos que las cosas pueden mejorar pero hay que poner la atención voluntad de que haya voluntad a resolver esta situación la delincuencia se acrecenta en santo domingo oeste y vamos a seguir denunciándolo vamos a seguir diciéndolo hasta que se resuelve el problema no es verdad que aquí los atracadores que los pistoleros que los criminales tienen que tener una comunidad la como es la parte oeste en zozobra total usted sale por las diferentes calles usted no se encuentra con una sola patrulla de la policía nacional en santo domingo oeste usted no se encuentra con una sola patrulla en esas calles de dios en santo domingo oeste la gente allí está carente de las autoridades y de la seguridad con miedo con temor le voy a mencionar 10 de los barrios más peligrosos en la parte de santo domingo oeste donde no entra la policía donde no va nuestra policía nacional donde tiene miedo de entrar la policía nacional de santo domingo oeste y que el director general de la policía debe de tomar medidas calle mira voy a comenzar calle la varaona en palavé kilómetro 17 de autopista duarte barrio santa bárbara ya van 2 la loma del chivo en el kilómetro 12 ya van 3 la cañada de guajimía cerca de la gallera ya van 4 el sector caballona lo que es el área de bienvenido conocido como bienvenido ahí van 6 oigan bien bienvenido hermano guayabo el sector de pueblo chico hermano guayabo señores no es posible ahí está además arroyo bonito se llama otro sector de hermano guayabo la delincuencia ahí está arrasando a la población pobre pobre esa población humilde que esto no es posible en el sector de pedro brán señores ahí no se puede entrar la delincuencia acabando la delincuencia arrasando el barrio puerto rico de los alcarrizos y justamente también la en municipio los alcarrizos está suelto solo suelto a su suerte esto no es posible en pantojas allá hay un sector conocido como villa morada la comunidad de pegoro kilómetro 17 de la autopista duarte que eso toda esa zona ahí corresponde todo a lo que es pantoja ese distrito municipal y nosotros preguntamos dónde está la policía de santo domingo oeste no se siente la policía en santo domingo oeste señores esto es grave es que la delincuencia si seguimos así en santo domingo oeste donde no hay un comandante mano dura y tiene que haber un oficial de mano dura para resolver esa problemática con inteligencia que conozca lo que tiene entre manos que tiene cuatro departamentos esa dirección y no se está poniendo atención a lo que tiene que ponerse atención es muy bueno ser director regional policial dispuesto por el director general de la policía un hombre serio un hombre honesto como es el jefe de la policía pero ahí ha puesto un hombre que no está resolviendo la problemática de la delincuencia la delincuencia crece como la verdolaga en santo domingo oeste y nosotros vamos a seguir denunciándolo y vamos a seguir diciéndolo hasta que esto se corrija que no es verdad que aquí los hombres y mujeres serias de el país y de santo domingo oeste tenemos que dejarle el pedazo como uno llama a la delincuencia no es verdad eso nosotros somos de los que creemos que desde esa jefatura de la policía nacional que se está haciendo un gran trabajo deben de mirar y poner la vista para santo domingo oeste que deben de mirar lo que está sucediendo en la zona de herrera en la zona de mano guayabo en la zona de pedro brán en la zona de los alcarrizos en la zona de pantojas muchos que se quedan callados especialmente en diferentes barrios de estos ustedes saben por qué porque tienen miedo y tienen temor otros a quienes compran y le dan sus cuartos quédense callados no señor aquí hay que denunciar porque aquí la colectividad es el pueblo los dominicanos la gente que vive ahí la gente que tiene temor y gente que lo han atracado señores no es posible que allí anden que allí anden delincuentes presentando armas con armas con escopetas con pistolas con armas de fabricación casera para arriba y para abajo que haya una calle llamada La Barahona en el sector conocido como Palabé donde la policía no entra óiganlo bien la policía nacional no entra a la calle La Barahona ahí se hace una clase de fiestas y los resultados son pan 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 tiro para arriba en La Barahona ahí mismo eso es bienvenido se llama Palabé eso es Santo Domingo Oeste la policía tiene temor y miedo de entrar allí y uno pregunta pero ya que la policía no puede hacer nada es que la policía se va a quedar así miren meciendo los brazos de brazos cruzados para resolver esta problemática señores la delincuencia es un tema de trabajarla con inteligencia de que nuestras autoridades tienen la posición de buscar solución para que una población pobre y humilde que no puede manejarse que no tiene derecho a la seguridad porque aquí hay gente que no la van a atracar porque andan con 20 de seguridad pero y usted y a mí que andamos por ahí como alma en pena solo nos van a atracar en cualquier momento y esto lo digo porque me duele lo que está pasando en mi municipio en lo que es Santo Domingo Oeste la delincuencia señores que ha bajado en otros lugares pero muchas veces los delincuentes al ver que allí no hay mano dura con la delincuencia se pasan a donde no se está haciendo un trabajo como tiene que hacerse ahí no se está haciendo un trabajo de prevención la policía preventiva ahí está floja ahí no se está haciendo lo que tiene que hacer y ojalá porque voy a comunicarme en estos posiblemente esta tarde o mañana con el general Jacinto Minaya Herrera quien es el director de la policía preventiva y con el mismo director general de la policía nacional para que le ponga atención a Santo Domingo Oeste que no sé cuántas veces más ya que se lo voy a decir ya ahí lo que hay que decir que cuando pase algo va a haber que buscar responsables porque se lo he dicho en varias oportunidades esto de Santo Domingo Oeste se está cayendo por pedazos la delincuencia allí está arrasando y ustedes saben que fue lo que me dijeron eh ustedes saben lo que me informaron que eso es parte del país señores Santo Domingo Oeste la delincuencia se la está llevando a la gente seria el diablo a la gente seria a la gente seria